Conagua. ¿Cuándo llegarán las lluvias provocadas por el huracán Beril en México? El huracán Beril continúa su trayectoria a las costas mexicanas, donde se espera que en los próximos días toque tierra en Quintana Roo. De acuerdo a la Conagua, actualmente el huracán en categoría 4 se encuentra a 1,215 kilómetros al este sureste de Cancún, Quintana Roo. Se prevé que a partir del día jueves 4 de julio, debido a las bandas nubosas del huracán Beril, comiencen las lluvias intensas a puntuales torrenciales, con rachas fuertes de viento y oleajes elevados en la península de Yucatán. A lo largo del jueves 4 de julio continuará acercándose a territorio mexicano, donde se estima que toque tierra alrededor de las seis horas del viernes 5 de julio en Quintana Roo como un huracán de categoría 1 o 2. Posteriormente, la Conagua estima que el huracán Beril continúe avanzando por Quintana Roo, Yucatán y Campeche para salir al Golfo de México como una tormenta tropical. Además, se espera que tome fuerza nuevamente para dirigirse a costas de Tamaulipas, donde se espera que toque tierra por segunda ocasión el lunes 8 de julio.